hola amigos qué tal bienvenidos a un vídeo más hoy les traigo este paquete de tercios inferiores o banners como los quieran llamar son de redes sociales todas las redes sociales están en este paquete para que los puedan utilizar y tienen un aspecto bastante elegante lo que llama su atención así que si quieren obtener ese paquete y aprender a usarlo en su adobe premiere quédense en el vídeo suscríbase a mi canal y activen la campanita de notificaciones ahora sí a lo que vinimos comencemos con el tutorial como primer paso van a descargar el archivo que les dejo allí en la descripción del vídeo enlaces sin publicidad directo el archivo tiene contraseña y la contraseña la voy a estar dando en el transcurso del vídeo así que como siempre quédense durante todo el vídeo además que va a estar muy corto y vamos a aprender juntos cómo editar o cómo usar estos tercios inferiores listo ahora lo que vamos a hacer es instalar esos tercios inferiores en los gráficos esenciales de nuestro adobe premiere lo que quiere decir que nosotros podemos cerrar nuestro de premiere volverlo a abrir y siempre van a estar esos tercios inferiores allí en nuestro adobe premiere para usarlos cuando queramos para instalarlos en nuestro adobe premiere es muy fácil nos vamos a dirigir a esta parte donde dice gráficos esenciales si no les aparece gráficos esenciales se van a ir para ventana y van a buscar donde dice gráficos esenciales y van a clickear que aparezca el chulito listo ya teniendo entonces aquí gráficos esenciales vamos a irnos para esta parte la parte de abajo donde hay una carpetita con un signo más vamos a presionar y nos va a abrir nuestro explorador de windows lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir donde tenemos la carpeta que acabamos de descargar y obviamente debemos descomprimir la carpeta bueno por acá tengo la carpeta tercios inferiores redes sociales edwin arenas vamos a darle doble clic y vamos a encontrar acá las diferentes redes sociales email facebook instagram porque tenemos tiktok twitter bueno están todas las redes sociales whatsapp sitio web youtube vamos entonces a instalar una de estas voy a instalar por ejemplo youtube voy a clickear no me permite clickear las todas no me permite seleccionar las todas me toca una por una así que voy a instalar youtube vamos a clickear acá un solo clic o doble clic así que vamos a seleccionar acá y le damos abrir o simplemente también podemos darle doble clic y automáticamente la instala esperamos un momento a que termine la instalación y listo aquí está vamos a probar a ver qué tal se ve para esto voy a traer un color mate color blanco aquí a la pantalla y ahora lo que hago es arrastrar este tercio inferior y lo suelto espero un momento a que cargue y podemos darnos cuenta que está muy grande lo que quiere decir que eso está en un tamaño 4k pero en este caso lo vamos a utilizar para una resolución 1920 1080 así que vamos a seleccionar el tercio inferior nos vamos para controles de efectos y aquí en escala vamos a disminuir su escala al tamaño que queramos por ejemplo quiero dejar por ahí y lo quiero bajar un poco dejarlo acá listo vamos a traer esto por acá ahora lo que voy a hacer es que voy a modificar esto que está acá como lo hacemos muy sencillo cuando yo selecciono el tercio inferior me aparece esta ventanita editar y aquí podemos editar por ejemplo el texto podemos colocar el texto que queramos en este caso voy a colocarle edwin arenas y también podemos aumentar el tamaño podemos aumentar el tamaño pero también podemos cambiar el tipo de letra podemos seleccionar el tipo de letra que queramos que obviamente tenemos que tener instalado en nuestro computador aquí también podemos cambiar el tipo de letra voy a darle un poquito aquí también podemos cambiar el grosor de la letra vamos a colocarle por ejemplo este y aquí también podemos modificar la posición si lo quiero un poquito más centrado más arriba o abajo yo lo voy a dejar por acá creo que aquí está bien por acá tenemos estos efectos o esos controles de efectos que lo que nos muestra es por ejemplo la intensidad de un efecto de luz que tiene yo lo dejaré en 100 y por acá también tiene una intensidad de luz en 14 predeterminado lo puedo dejar acá o lo puedo aumentar como yo quiera vamos a dejarlo por acá en 15 ahora lo que vamos a hacer es renderizar esta partecita para que podamos ver bien el efecto le vamos a dar enter recuerden que siempre que está en rojo debemos renderizar el renderizado es muy rápido y también pues depende del computador que ustedes tengan de la memoria ram y el procesador o la tarjeta gráfica que puedan tener vamos a ver qué tal se ve simplemente vamos a darle play y podemos ver por acá que aparece el tercio inferior bastante chévere miren tiene un efecto como de luz que aparece de izquierda a derecha y también la salida es bastante interesante miren se va bastante chévere tiene un efecto de entrada y efecto de salida vamos a verlo nuevamente aquí está muy muy chévere es un tercio inferior a un banner animado bastante elegante tiene su toque elegante y el loguito de youtube ahora lo que tienen que hacer simplemente es irse para examinar si quieren instalar otro banner nuevamente aquí en la carpetica y van a escoger la red social por ejemplo vamos a escoger whatsapp vamos a darle a abrir esperamos un momento aquí a que cargue listo ya escogió whatsapp algo muy interesante miren por ejemplo youtube el color es rojo aquí aparece rojo y en whatsapp vamos a arrastrarlo y vamos a soltarlo vamos a disminuir primero un poco whatsapp es verde y aquí aparece el verde whatsapp entonces son detalles bastante interesantes si lo queremos colocar en un vídeo muy sencillo y arrastramos un vídeo vamos a arrastrar por ejemplo este videito por acá vamos a alargarlo y vamos a traer el tercio inferior por acá eso ahí está bien vamos a ver qué tal se ve vamos por acá colocarlo en la parte de abajo bueno en la parte de arriba o como quieran diagonal en rotación como ustedes decían lo pueden colocar y simplemente aquí van a modificar el texto por ejemplo yo voy a colocar un número cualquiera bueno por ejemplo un número cualquiera es este y listo ahí está el número voy a cambiarle por acá ponerlo este tamaño un poquito más grande bueno este nos fue un poquito muy grande se nos fue muy grande vamos a disminuirlo vamos a bajarlo un poquito ahora para verlo de una manera bastante fluida como les dije ahorita simplemente van a renderizar presionando la tecla enter esperamos un momento bueno ya terminó de renderizar ahora vamos a ver qué tal se ve ahí está el vídeo y el banner desapareciendo muy elegante muy bonito bueno ahí pueden ver qué tal queda muy chévere la verdad y así podemos seguir instalando todos los banners ya saben aquí en esta parte se van para la carpetita y los instalan todos o simplemente los que necesiten y ahí siempre les va a quedar siempre que abran el premiere se van para gráficos esenciales y les va a aparecer los banners los tercios inferiores bueno ahora sí en pantalla está apareciendo la contraseña la clave para descomprimir este archivo y que puedan disfrutar de esos tercios inferiores que están bastante chéveres bastante interesantes para sus proyectos si el vídeo les gustó los invito a que se suscriban a mi canal y le den un like al vídeo porque no también un comentario me serviría muchísimo y podrían compartir también este vídeo con sus amigos aquellos que creen ustedes que lo puedan necesitar gracias gracias por llegar hasta esta parte del vídeo nos vemos en una próxima ocasión adiós